Por ejemplo, dijo que esta entidad debe cumplir con los procesos de formación que existen en la misma norma. Abajase el debate en la sesión 857 del Pleno de la Asamblea. En estos momentos interviene el legislador Luis Almeida. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la legisladora Patricia Mendoza y el legislador José Chimbo, en gran parte con lo que dice Ferdinand Álvarez. Aquí también debemos de solucionar un problema en la Fiscalía General. ¿Qué sucede en la Fiscalía General? El fiscal general es el hombre o la mujer más poderosa del Ecuador. Nadie lo puede enjuiciar porque él o ella es el que designa al siguiente. Entonces, debemos de aprovechar para de una vez solucionar el problema de que en el concurso el que queda segundo sea el fiscal subrogante. El mismo concepto que aplicamos en la ley de hace un año, ya mismo un año, para resolver el problema de la contraloría. Esto está solucionado así en Panamá y en varios países. ¿Para qué? Para que la gente que participa en los concursos no solamente participe por un puesto, participa por dos opciones, primero o para ganar el primero o para ganar el segundo. Esto es importante. Y como son dos personas distintas, el uno controla el otro. Eso significa que habrá siempre mejor fiscalía y también mejor justicia. Yo creo, señor Presidente, que aquí está amarrado el Presidente del Consejo de la Judicatura, como dijo la compañera, la gran legisladora Patricia Mendoza, está amarrado a una mayoría, a una mayoría que le ordena lo que él tiene que hacer en todo. Si el Presidente está en minoría, porque un grupo se pone de acuerdo, le hacen todo en contra y se reparten todo esto a nivel nacional, como que si fuera hacienda feudal, eso no debe ser así. O sea, debemos darles atribuciones, sí, al Consejo de la Judicatura, como es en los municipios, en los consejos provinciales, pero al Presidente tiene que tener la parte ejecutiva, administrativa de toda la función. De esa manera, hacemos gerencialmente el funcionamiento. O sea, que ahí tenemos que aplicar con una redacción exacta que la voy a hacer llegar también a la comisión. Bueno, aquí tenemos el problema de las notarías. Aquí hay notarios de los notarios encargados, el uno encargado de la una y ese mismo encargado de la otra. En este momento, en esta ley, es que tenemos que solucionar ese problema. Así es que yo creo que definitivamente los cargos no son para toda la vida. Si quieren participar, participen, pero las opciones de que nuevos seres humanos, de que gente participe, participe, tiene que haber, porque así deben ser, apreciados amigos. Así es que deben llamarse a los concursos respectivos. Esto también, señor Presidente, porque el registro de jueces, el registro me refiero a, ¿cómo es que se llama? La participación de jueces. El país necesita en este momento jueces. Y resulta que tienen que estar cogiendo del uno o del otro. Ese es el banco de elegibles. Ese banco de elegibles ya no existe, ya está vencido, ya está vencido de acuerdo a la ley. Por lo tanto, honorables legisladores, aquí también tenemos que solucionar este problema. La opción es que hay que darle más oportunidad a la gente. El país está creciendo, la justicia tiene que crecer y definitivamente pues tenemos que mejorar. Ahora, el problema de la homologación salarial, que de acuerdo a la disposición segunda de la Asamblea Constituyente, dispuso la homologación no solamente para la función judicial, sino para la Defensoría Pública. Hasta este momento no se ha hecho. Se la hizo parcialmente. Solamente para los más fuertes. Me refiero a los que más ganan. Unos cuantos, ni siquiera todos. Pero al pueblo ayudante, al amanuense, al que trabaja en la máquina, el que va a armar las boletas, nunca lo homologaron. La plata estaba, los recursos estaban, los ingresos estaban. Pero resulta que la ley y la Constitución han hablado siempre de que ese dinero es de la función judicial. Pero resulta que todos los diciembre lo capturan el dinero y se lo llevan para el Tesoro Nacional. O sea que la función judicial es sólo una caja registradora, cobradora de más y más ingresos. El tema es entonces que la función judicial pueda tener recursos, pueda tener aires acondicionados funcionando, pueda tener edificaciones que felizmente avanzaron un poco porque ahora están totalmente abandonadas en razón que no hay recursos económicos para sostenerla. Entonces, esos recursos de las notarías, que son alrededor de 110, 120 millones de dólares al año, de los 350 millones que se gasta en la función judicial, deben servir para el mantenimiento y mejoramiento de la justicia. Y no solamente eso, los depósitos judiciales que producen un dinero y que históricamente producían en nuestro país, tienen que ser esos intereses producidos para hacer una caja más fuerte en favor de mejorar la justicia en nuestro país. Señor Presidente, voy a hacer llegar todas estas ideas para que la justicia se mejore. Y de esa manera, un país con justicia es un país...